Y no me importa qué fuera en su vida, su vida para mí es lo de menos, es su talento, es un hombre muy talentoso. Felicia Garza arrepentida de ventanear a su sobrino Marcos Valdés. Luego de que se asegurara ante la prensa que su pariente tiene preferencias íntimas por los hombres y explicara que siempre ha estado en cuenta de ello, la cantante antes Felipe Gil habla al respecto. Felicia aceptó que cometió un grave error al ventilar la supuesta homosexualidad de su sobrino Marcos Valdés, aseverando que no han hablado pero tampoco hablará de él. No, no he hablado con él pero tampoco voy a hablar de él. Hay tres cosas que no vuelven, la flecha que sale del arco, la palabra dicha irreflexiblemente y la oportunidad perdida. Con eso te digo la explicación, si hay algo de la que uno se arrepiente es que a veces uno dice las cosas que no debe decir, pierde uno las oportunidades y no está una alerta a lo que realmente está pasando en la vida. Sin embargo, la intérprete aclaró que nunca hizo nada con mala intención y mucho menos con la finalidad de dañar al hijo de Don Manuel, el loco Valdés. Por eso es que para la próxima lo pensara dos veces. Yo nunca lo hice, nunca dije nada y nunca le haría daño a mi sobrino. Por eso es que ahora sin comentarios y como le he dicho a mucha gente, ¿saben guardar un secreto? Me dicen, sí, yo también. Pues sí, o sea, que debía haberlo pensado antes, ¿no? Por último, Felicia recalcó que su familiar es un extraordinario artista y no le importa su vida privada, pues lo relevante es su talento y calidad humana. Recalcando ante la reacción de Marcos, prefiere no hacer comentarios. O sea, para mí, él es un extraordinario artista y no me importa qué fuera en su vida, su vida para mí es lo de menos, es su talento, es un hombre muy talentoso. Pero sucedió algo que tal vez no debía suceder y yo lo único que sé que se han referido a él, él les ha dicho su punto de vista, la cual respeto totalmente, sin comentarios. O sea, fin zapado, como le dije yo, es perdonado. Recordemos que Valdés, visiblemente sorprendido por las palabras de su tía, negó categóricamente estas aseveraciones, puntualizando que él mejor que nadie conoce a sus hijos y familia. Asimismo, Marcos sostuvo que en la vida comentaría ese tipo de situaciones con ella ni con nadie, puesto que considera que lo que haga de la cintura para abajo es privado. En conjunto, el artista justificó las palabras de Garza, explicando que ya le está fallando la memoria debido a la edad. Indicó que tras el cambio de género que se realizó su pariente, aunque no deja de ser admirable, ha sido incoherente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!